La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que encontraron otro centro de estos de videovigilancia, donde además desmantelaban vehículos. Esto ocurrió en La Chona, en Encarnación de Díaz, Jalisco, y publicaron un comunicado donde narran lo sucedido. Hubo un patrullaje conjunto que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Militar de López y el Ejército Mexicano en el municipio de Encarnación de Díaz. Este patrullaje permitió el aseguramiento de una finca que presuntamente fungía como centro de desmantelamiento de vehículos y de videovigilancia clandestina. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 89 de la carretera que conduce de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno, cuando el personal operativo realizaba sus labores de vigilancia. De acuerdo al informado por los uniformados, en su recorrido de vigilancia avistaron a un par de sujetos quienes, al notar el paso de las unidades oficiales, corrieron hacia un predio donde intentaron forzar la puerta y resguardarse para posteriormente huir, ocultándose entre la maleza. Aplicando los protocolos de seguridad, los policías se percataron de que, en la finca en cuestión, uno de los portones estaba abierto y se alcanzaba a distinguir una camioneta Jeep Cherokee con placas del estado de Querétaro sobre el parabrisas y una más de Aguascalientes, tirada en el piso de las cuales se solicitó el estatus y se informó que contaban con reporte de robo. Ante la situación, los oficiales estatales dieron aviso al agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, solicitando mando y conducción para la inspección del inmueble, la cual fue autorizada por las instancias legales correspondientes. De este modo, al ampliar la revisión del predio, los oficiales descubrieron que el vehículo antes referido estaba desmantelado y tenía componentes para blindaje, así como el número de serie ilegible. También se localizó una camioneta Nissan Frontier desmantelada, de la cual, al consultar información en la base de datos, se constató que contaba con reporte de robo vigente. Asimismo, los oficiales encontraron en el sitio dos placas del estado de Jalisco, también con reporte de robo, así como un remolque, cámaras y una torre tipo antena con equipo de videovigilancia y radiocomunicación, además de diversas autopartes de distintas marcas y modelos de vehículos. Todos los hallazgos fueron debidamente asegurados como lo marcan los protocolos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Esto es lo que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, otro centro de videovigilancia y pues bueno, era un deshuesadero clandestino. Pues sí, todos los vehículos que traen las lacras, todos los vehículos son robados, ellos no pueden comprar vehículos, no pueden, no podrían hacerlo, tendrían que dejar muchos datos, muchas pistas, porque ya no es que vayas con tu dinerito y compres en la agencia, no, todo es por medio de transferencia electrónica. Entonces, todos los vehículos que tienen, pues obvio, son robados, para que se den cuenta y no caigan en la tentación de que por las camionetotas que traen, supongan que es porque ganan muy bien y tienen mucho dinero, no, viven realmente muy mal, siempre a salto de mata y también todo lo que portan, por ejemplo, estos vehículos, pues son robados, robados así literalmente. Saludos compas.